Paula Albarracín de Sarmiento, entre Alda Norte y 11 de noviembre. En este lugar ocurrió un accidente el día viernes, en horas de la tarde-noche. Lamentablemente venía un jovencito conduciéndose desde la zona norte hacia el sur por uno de los carriles de esta avenida. Y lo cierto es que, bueno, se le sale, estaba estacionado un vehículo y se le cruza en el momento en que el joven motociclista iba transitando y lamentablemente con tan mala fortuna su humanidad va a impactar justamente en este vehículo que se le atraviesa de acuerdo al relato de los familiares del joven y con el correr de los días este chico perdió la vida. Estamos hablando de Manuel Carrera, un joven que lamentablemente estuvo padeciendo durante todo el fin de semana severos golpes en su cabeza producto del accidente de tránsito y lo cierto es que los familiares hoy están pidiendo justicia. Y él fue a ser mandado. Fue el viernes a la noche, más o menos habrá salido acá, nueve y algo, ocho y algo de la noche. Y bueno, viene y me avisan los vecinos que tuvo un accidente. ¿Dónde exactamente, señora? Entre 11 de noviembre y Aldazur, por Paula Albarracín de Sarmiento. Paula Albarracín entre 11 de noviembre y Aldazur. ¿Y cómo fue ese accidente? Y bueno, a mí me cuentan, porque hay testigos del accidente, que una señora sale en el auto, sale sin señales de luz. ¿De su garaje sale? De su garaje sale. ¿Atraviesa la calle? Atraviesa la calle sin medir de que venía alguien o algo. Viene mi hijo, dicen que impacta con velocidad, pero no creo porque si ella salía y él venía tan fuerte, la moto se hubiese rota y en ningún momento dice que la moto está intacta, que lo único que tiene es una luz de quiro rota. Y la policía dicen que no, que no le pueden hacer nada a la señora, porque la señora tiene todo en realidad. ¿Por qué falleció su hijo, digamos? Y él, por el gran golpe, el daño de cráneo, claro. Se lastimó la cabeza. Sí, el tronco del cerebro fue dañado. Pero él al hospital llegó hablando, llegó hablando porque lo llevó una hermana. Fue vivo, porque quiere decir que él estaba hablando. A ver, se lo pregunto, ¿cómo es tu nombre? Rita. Rita, ¿vos sos hermana de este chico? Sí, soy hermana de Manuel. ¿Vos estuviste en el momento en que a él lo subieron a la ambulancia? Yo estuve en el momento en que a él lo levantaron del suelo hasta que llegamos al hospital. ¿Cómo fue ese episodio? ¿Él estaba con vida ahí? Sí, pedía por favor que nos ayuden, que llegamos. Yo llegué y lo subieron a la ambulancia y cuando lo subieron a la ambulancia, la enfermera se cruzó para leer, lo único que hizo, fijarse, le puse un aparato en el dedo y me dice, fue, se sentó adelante, me dice, ¿había algún primer auxilio? Se sentaron a tomar mate ellos. Y yo me encargaba de mi hermano porque él se quiso atar a la cabeza contra un chapón que había, que no quería que él se dañe. ¿Él estaba consciente ahí? Sí. ¿Te identificó? Sí, él me decía lagarto, me decía, lagarto no me deje, no me deje, decirle que se apuren y pedía por favor que se apuren y el de la ambulancia iba tomando mate y la chica se cruzó para adelante a acompañarlo a tomar mate. ¿No prendieron? No prendieron sirena, iban totalmente despacio, cuenta que iban de paseo ellos. Pero creyeron que a lo mejor no tenía gravedad, digamos. Sí, pero él pedía ayuda. Claro. Y llegamos al hospital, lo dejaron 20 minutos tirado al costado, porque el doctor dijo que tenía que atender una guardia. Y yo le digo, y mi hermano tuvo un accidente, pero tenemos que atender la guardia, después vuelvo con él porque debe ser un golpe leve. Cuando volvió le dicen, pónganle en un suero y vamos a hacerle una placa porque es un golpecito en la cabeza. Y al rato, cuando al rato le hicieron ese, me dice, vamos a ponerle una anestesia y ahí me sacaron para afuera. ¿Y cuándo le dijeron? ¿Cuándo falleció? No, él falleció ayer. Anoche. O sea, se agravó su cuadro, no era ningún golpecito. No, cuando salió de quirófano nos dijeron que él simplemente fue un goblo de sangre y al otro día nos dijeron que, en la segunda operación, dijeron que era un derrame cerebral. Pero yo estoy segura que fue tanto el impacto del choque como en el hospital, que son inconscientes y no subieron a atenderlo en el momento que debían. Señora, disculpe la molestia, ¿cómo es su nombre? Sí, Valeria. Valeria, ¿usted vio el accidente? Sí, yo vi, estaba afuera con mi mamá y vi cómo venía... ¿Usted es frentista ahí, lo vio, digamos, usted vive por Paula? Sí, yo estaba en la casa de mi mamá, estaba visitando mi mamá. Estábamos yo, mi hija y otros vecinos que salieron testigos. ¿Cómo fue el choque? ¿Cómo fue? Bueno, él venía por la calle que dijo la madre. ¿Por Paula? Por Paula y la chica se le pasó sin luz de giro, sin nada, y él venía normal, con luz, despacio. ¿Cómo se le pasó? Iba saliendo y lo cazó del guardabarro del auto. ¿En qué parte? ¿De adelante o de atrás? No, bien al costado de la rueda, vamos a decir. ¿En el guardabarro de atrás, de la rueda de atrás? No, de adelante. ¿Ah, de adelante? De adelante, porque ella hizo así y él... Está todo como fue, el golpe, como fue todo. La moto está intacta, él cayó, tuvo... Tuvo mala fortuna que golpeó la cabeza y se hizo un coágulo de sangre y que no lo detectaron los médicos. No, no lo detectaron, no lo quisieron. Bueno, la chica es enfermera. Ah, la chica es enfermera. ¿Quién es enfermera? La que la chocó. La que la chocó es enfermera. No, no me acuerdo el nombre, pero... ¿Esa enfermera del propio hospital? No, de Lera, de Lera. De Lera me dijeron que era de Lera. Ajá, señora. ¿Y ese auto, qué auto era? Hay un Clio Bordeaux, rojo, Bordeaux. Ajá. Clio Bordeaux. Sí. Estábamos mirando yo, bueno, mi hija también estaba ahí, vio todo, todos vieron cómo fue. Y nada que ver el testimonio que dieron, que fue una camioneta, no hicieron peristaje, limpiaron todo, cazaron escobas, ni barrillas, ni barrillas. Después que no había nada. ¿Cómo, señora, perdón? Porque ellos tenían que hacer, me parece, el peritaje, tomar todo, a ver la medida. La policía. La policía en ese momento. ¿No lo hizo? Lo hicieron, dice, pero ya estaba todo limpio. ¿A qué hora lo hicieron? A las una de la noche. ¿No estuvieron en el momento en que...? No, la policía estaba en la esquina del hogar, que estaba por Paula, y Leverman, cuando sintieron el pacto, se vinieron. Ellos enseguida. ¿Y ahí no hicieron nada? Ahí no hicieron nada porque la chica salió, la madre le decía que él fue, que la chocó, que él la chocó y nada que ver. Y ahí hubo acomodado, porque el marido de la chica es policía, son todos acomodados, eso es un arreglo. Porque él es policía y tiene, yo me imagino, que debe tener algún conocimiento de la séptima. Bueno, pero ustedes tienen la justicia a su favor, así que suponen que... No lo esperemos, porque Manuel era un buen muchacho y todo el barrio lo quería y está más a favor. Y la moto no la queremos en el galpón, queremos retirarla de la séptima y que la séptima nos dé porque nos fue un secuestro. Fue un choque. Perdón, ¿y te hicieron firmar una multa? Me hicieron firmar una multa, pusieron... ¿Una infracción de tránsito? Sí, ¿quién la tiene? Me pusieron exceso de velocidad. ¿Qué la tenemos filmada? Bueno, me pusieron exceso de velocidad, falta de luces, creo que falta de espejo, todo. La moto, él la tiene intacta porque la moto la recuidaba, la moto no le falta ni una luz y la verdad que es una falta de respeto a lo que hicieron los policías de la séptima porque cuando yo fui me hicieron la multa a mí primero, hicieron la multa a mi nombre. ¿Y eso que había tres oficiales? Cuando el oficial que me hizo la multa primero fue Gastón Schultz, del Sismacuá. Fui a reclamar porque, o sea, el accidente fue de mi hermano, no mía, y también me había puesto lo mismo que mi hermano, y fui a reclamar y me hizo la multa al nombre de mi hermano que puso circular en exceso de velocidad, siendo que ellos no vieron cómo fue. Conducir sin portacarné del conductor, siendo que él los papeles los tenía en el bolsillo. O sea, le trasladaron toda la culpa al joven fallecido. Sí, no portar, falta de casco protector, falta parcial o total de luces, siendo que la moto está intacta, lo único que se quebró es un guiño. Y la verdad que vamos a llegar a lo último. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a la justicia? Vamos a ir a la justicia. ¿Cuándo van a ir? Vamos a ir mañana, si podemos. ¿Mañana se van a presentar en fiscalía? Mañana en fiscalía. Y vamos a hacer todos los trámites legales.